Reservamos la misma soledad Como un gran vela acaricia y tente Ninguno sabe el que a ella lide Ninguno sabe el que a ella lide Un sentimiento feroz menos solidario Con quien patece, con quien espera en silencio Un vast amor por la muerte y la vida Un vast amor por la muerte y la vida Cosa total, universal Princip Defensa molt la meua soledad Irreducta per la més gran Soledad Irreducta Cosa total, universal, principi Cosa total, universal, principi Cosa total, universal, principi 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 Cosa total, universal, principi Cosa total, universal, principi Cosa total, universal, principi Institui Cosa total, universal, principi Quero